Y un paquete de turismo interno deja aproximadamente promedio 500 pesos por agencia, siendo dos los que venden porque está hecho para que lo administren las agencias receptivas, digamos la emisiva son los que venden para que pueda llegar la ayuda a todo el sector agencias, ¿verdad? Pero bueno, es más o menos eso, entre 400 y 500 pesos promedio por agencia. No se puede hacer nada con ese dinero. Lamentablemente no, o sea, la idea es muy buena, la idea se puede aplicar, pero lamentablemente a la hora de contar la ganancia es tan poca que no alcanza. Hemos tenido tres fines de semana con este que acaba de pasar y las ventas no han subido. Si nosotros tuviéramos que exagerar en el número de ventas, podríamos decir que no llegamos a una venta por agencia, somos 100 agencias. Bueno, y ahora obviamente están pidiendo que los vuelvan a recibir porque ya en su momento cuando hicimos la nota con usted, ya los habían recibido. ¿Hubo algún cambio, algo desde ese momento hasta hoy? Nosotros hicimos la primera marcha por la pandemia, por la tercera marcha porque venimos golpeados desde el año pasado con el impuesto país. Nosotros ya en noviembre y diciembre hemos visto que han caído nuestras ventas en un 80% y la pandemia ya nos agarró mal. Con la pandemia tratamos de llegar al gobierno el 15 de julio, o sea, casi hace un mes hemos presentado una carpeta con 8 puntos, esos puntos eran los puntos que necesitamos el turismo. Lamentablemente a esa carpeta no hubo ninguna respuesta. Sí se hizo público algunas eximisiones impositivas, pero desgraciadamente eso no soluciona el problema de raíz. El problema nuestro, nuestra actividad es una actividad transversal. Nosotros no es que pedimos trabajar, no podemos trabajar, porque lamentablemente esta transversalidad hace que el transporte nos influya, que la economía nos influya, que la salud nos influya, que los pasajeros de otras provincias que son los que llegan nos influyen. Carlos, Marcelo te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Marcelo? Buen día. Esa nota que presentaron con 8 puntos, a ver, ¿algunos de esos puntos cuáles son? Uno de esos puntos es, nosotros tenemos muchas agencias que son monotributistas y empresas unipersonales, entonces nosotros para esas empresas le pedimos al Estado provincial, porque el Estado nacional no va a dar más de lo que ha dado, que por favor tengan la atención de los ATP, ¿qué es el ATP? La ayuda para poder pagar un sueldo, son 16.000 pesos. Acá tenemos muchas empresas que ellos mismos son sus empleados y son sus patrones, entonces, ¿por qué? Para hacer el trabajo son los empleados, pero para pagar los impuestos son los patrones. Esa asistencia de 16.000 pesos por mes no es nada, entonces para el empresario que tiene que asumir costos por no estar trabajando, es mucho. Otro de los puntos es poder dar créditos blandos. Antes de avanzar, a otro punto, ¿por qué no los reciben ustedes? ¿Por qué el sector no los recibe y otras empresas sí? Lo que pasa es que nosotros estamos pidiendo para las empresas unipersonales, esas empresas que son monotributistas y que no tienen empleado a cargo. Está claro, no están alcanzadas. Bien. No están alcanzadas y lamentablemente son muchas. ¿Y otro punto más de esos 8? A ver. Otro punto más es poder tener créditos accesibles. En la vecina provincia de Salta, la provincia ha dado créditos y ha sido la misma provincia la garante de esos créditos, porque han sido créditos blandos con cierta tolerancia. Por ejemplo, si usted hoy ha tenido un cheque rebotado en el banco, va a pedir un crédito y no se lo dan, y no porque usted sea un mal pagador, simplemente porque tiene un cheque rebotado. Claro, sí, por la situación que se está viviendo. Carlos, muchas gracias, esperemos que esto pase pronto. Muy amable. Ojalá así sea. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias.